Hay un sol espectacular en Villa Carlos Paz, pero tengo dos soles y hay un gusto para las chicas y un gusto para los chicos. Tengo, perdón, 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 tienen razón, tienen razón. Tengo, para las nenas, para las nenas, me necesitan en casa, nada más y nada menos que Daniel Guardia, mi hija, un amigo de la casa integrante de La Barra, la banda número uno de Córdoba, y a mi derecha una diosa que la parte sobre el escenario y está a pleno con la campaña de la chica del verano. Sabrina Ravelli, muchísimas gracias, Abri, gracias por venir. Gracias a usted y hola en el piso también, a la lagarta, a la vaca, ¿cómo están? Así que bueno, acá estamos, a la mañana, tempranito. Tempranito, en una obra que me imagino que te divertís muchísimo, con Fiore, con Daniel Arauz, en esta obra, ¿quién con cuál? Sí, nos divertimos muchísimo, con Mariana de la Quimisterra también, somos todo un elenco buenísimo, las chicas nos llevamos genial, difícil, difícil llevarse bien. Sí, pero ¿sabes qué? Compartimos las cinco, el mismo camarín, y nos matamos de risa, cantamos, sacamos temas de mujeres, nos la pasamos bomba, y bueno, aparte de eso, es una comedia familiar, muy divertida, y no es que la recomiende porque esté yo, sino que realmente tenemos críticas muy buenas, así que bueno, nada, los espero en el Teatro Sorba, de martes a domingo, fin de semana, doble función, y vale la pena, de verdad. ¿Se puede anticipar algo para la gente que no ha ido? ¿Cuál es el personaje de Sabrina? Lo voy a decir, pero antes voy a decir una cosa, tenemos localidades agotadas, que no cualquiera, y no ponemos un cartel por ponerlo como otras funciones, las tenemos de verdad. Bueno, sí, un personaje, es un personaje, digamos, que viene de una relación un poco complicada, la chica ya viene mareada porque, bueno, tenía un novio muy celoso, en el cual tiene que dejar su carrera, y viaja a Cartagena acompañada a una amiga, que va a un concurso de bronceados, y bueno, ella va, digamos, a disfrutar un poco, a despejarse, y bueno, ahí conoce a un chico que le gusta, le atrae, y tenía mujer, y se arma todo un... Y ahí, y uno se pregunta quién con cuál. ¿Quién con cuál? Ahí está, ahí todo el lío de idas, vueltas, mi ex que me va a buscar a Cartagena, todos líos que van y vienen, digamos. Bueno, Sabri, además, sé que estás a pleno con la campaña de la chica del verano, y bueno, con una movida muy importante para un grupo de niños muy necesitados, y con el respaldo de la gente de La Barra, que siempre son tan solidarios. Sí, por suerte, bueno, acá La Barra está colaborando conmigo en mi campaña, que es un acto de beneficio, tenemos, estamos ayudando a la Fundación Los Soles, que son chicos que sufren de cáncer, así que, bueno, estamos pidiendo para... el domingo 29, ahora este domingo, en Sala del Rey, que va a estar tocando La Barra, que bueno, que todos los que vayan a ver La Barra, si pueden colaborar con un alimento no perecedero, un útil escolar, o si no, ropita que tengan en su casa, que ya no usen, estos chicos realmente necesitan todo, así que, bueno, queremos colaborar, y todos juntos vamos a hacer más para poder ayudar. Y bueno, yo quiero también sobresaltar esto que voy a decir, que más allá de si gano o no gano en La Chica del Verano, no lo hago nada más por la campaña, sino que lo hago porque lo siento y por eso voy a estar colaborando durante todo el año a los chicos acá de Los Soles, que están sufriendo, así que, bueno, mi colaboración va a estar y voy a hacer todo el año en la campaña para poder colaborar. Bueno, Dani Tendre, ya han levantado muy temprano, recién terminamos de la presentación de La Barra de Molino, muchísimas gracias por darte una vuelta. Sí, prácticamente hace un par de horas terminamos. Sasi nada. Sí, ya se dio con una temporada espectacular acá en Carlos Paco, en La Barra, como todos los años, en El Molino Rojo todos los miércoles, y bueno... Está quedando chico el lugar, ¿eh? No, bueno, pero es un lugar muy lindo, aparte para todos los artistas que vienen, de todas las obras que... Es más, anoche nos llegó a ver a Aníbal Pachano y un par de figuras más, y bueno, estuvimos a full con el tema de la Sabri, que bueno, estamos haciendo la onda para la Chica del Verano y para el lugar, como dijo ella, de la Fundación de Los Soles. ¿Cómo surge esta idea de colaborar con la Fundación? No, no, bueno, en realidad hay otra amiga, una amiga de ella, una amiga en particular que tenemos nosotros, que se llama Rocío, no tiene que la saludemos, pero le vamos a saludar a Rocío Guarinaga, una amiga nuestra, que apoyó mucho a Sabri, y que, bueno, juntos buscamos la... a dónde podríamos hacer la... preguntamos en varios lugares, y bueno, se ofrecieron a la gente de la Fundación de Los Soles para que hagamos la campaña, que a ellos les hace realmente falta, ¿no? Sé que toda la barra ahí, a pleno, apoyando a esta Fundación. Sí, anoche... Anoche a algunos nos pusimos las remeras de la Chica del Verano, ¿viste? No sé qué quiere pasar con eso. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Seguimos toda la temporada aquí en Molino. ¿Hasta cuándo? Seguimos hasta marzo, hasta marzo. ¿Pero que todos los mércoles? Los últimos días de febrero, los primeros días de marzo, y terminamos aquí. Bien, recién hicimos una presentación formal, este, Lagarto del Sol, con Daniel Guardia. Daniel Guardia con el Sol, porque, lamentablemente, por cuestiones laborales, siempre Daniel estaba todo durmiendo. Lagarto, a ver si me mandas algo para broncear. Un bronceador. Un saludo grande también. Bueno, un saludo para la vaquita también, Dani. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar también a decir que, bueno, como dije, el domingo 29, en Sala del Rey, pueden llevar lo que dije. Y también, los que no pueden acercarse a la capital, allá a la Sala del Rey, los voy a estar esperando acá en el Teatro Sorba, 19 horas. El mismo domingo, 29, 19 horas, en el Teatro Sorba, para recolectar, alimentar no pareceros, útiles escolares o ropita. Muchísimas gracias, chicos. Esta es una de las tantas campañas que hay aquí en Villa Campos Paz. Le agradecemos a la gente de La Barra por el respaldo de siempre. Ustedes en estudios allá son las 11 y 23, seguramente, acá también. Y ya está con nosotros en un ratito, ya está tomándose un cafecito, nada más que nuestro amigo Cacho Buenaventura. Buenaventura.